El proyecto que llevamos prácticamente el año completo, o sea, lo que va del año y llevamos trabajando en hacer algo, pero les quería contar un poco cuál es la génesis de este proyecto. Hace, no sé, quizá año y medio o dos años, Alfonso, el director de la Orquesta de la Armónica de Zacatecas, y yo empezamos a platicar sobre la preocupación del ánimo del zacatecano, muy decaído últimamente, y de las ganas de hacer algo, de aportar algo desde la disciplina propia, o sea, es decir, de cómo hacemos un proyecto que pudiera transmitir algo sobre el ánimo del zacatecano contemporáneo. Y entonces empezó a surgir la idea de cómo hacer un producto, no sabíamos si era un espectáculo, si era una película o no, todavía no sabíamos qué era, pero pues algo que transmitiera como esa preocupación de reflexión que creo que venía como, que terminó viniendo muy a cuento de este año por lo del bicentenario. Y durante un proceso largo estuvimos leyendo historia, los textos básicos de historia de Zacatecas, los nuevos textos que están surgiendo de los historiadores contemporáneos en Zacatecas, diferentes puntos de vista, diferentes maneras de abordarlo, y también por otro lado compartiendo música, y pasándonos un poco de qué nos imaginábamos que podía llegar a ser. En ese proceso, pues vienen los festejos del bicentenario y sucede que el proyecto era como adecuado y para eso. Y entonces surge la posibilidad de poderlo producir a través del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, y fue prácticamente de arrancar el año trabajando y corriendo para poder llegar, con la finalidad de presentarlo lo más cerca que se pudiera de la fecha de fundación de Zacatecas, no tanto en la fecha de los festejos del bicentenario, que es más cercano a la independencia, sino nosotros siempre pensando en que, como es una celebración un poco más local, o más íntima, digamos, del Zacatecano, pues queríamos que estuviéramos cerca de la fundación, que es el 8 de septiembre. Y entonces, para eso, digamos, que lo que sucedió fue que empezamos a producir la película, a diferencia de otras películas que van haciendo como por fragmentos y por etapas, por departamentos, digamos, esta película fue hecha prácticamente simultánea, prácticamente desde el principio todos los departamentos. O sea, yo salía a filmar a principios de, no a finales de febrero, principios de marzo, y en cuanto yo terminaba de filmar, el editor empezaba a montar el material, y en cuanto terminábamos de editar el material, pasaba con Omar, que es el diseñador sonoro, e inmediatamente pasaba con Horacio, que es el compositor, y íbamos todos como tratando, terminando fragmentos, o terminando pequeños segmentos, hasta que logramos, o sea, la película está dividida en cinco capítulos, tiene una duración aproximada de 85 minutos, y, le digo aproximada porque los créditos están todavía en proceso, y variará 30 segundos nuestra serie. La película está conformada en cinco capítulos, y trata de la historia de Zacatecas, desde los pueblos originarios, desde que Zacatecas se supone que está habitada hace más de 6.500 años, lo cual a nosotros nos hacía cuestionarnos por qué celebramos 200, y por qué, o sea, cuando menos como zacatecanos deberíamos de celebrar 6.500, ¿no? Y entonces, y bueno, ¿por qué no hacemos un recuento, una revisión mínima de qué estaba pasando antes, qué, o sea, qué hay, o sea, cómo se pueden leer los vestigios prehispánicos actualmente, y de qué manera podemos abordar la historia para tratar de transmitir un poco quiénes somos y transmitir la preocupación de reflexionar sobre la historia, básicamente. Los capítulos son pueblos originarios, la colonia, el tercero sería la guerra, el siglo de guerra que pasamos, bueno, un siglo y un cachito más, que pasamos desde 1810 hasta 1929, que termina la guerra cristera en la región de Zacatecas, bueno, en el país, pero Zacatecas es de los últimos lugares donde todavía se termina peleando, la construcción de la época pos-revolucionaria y el 2010. Entonces, construimos eso, como les decía, paralelamente fuimos trabajando los diferentes departamentos, de manera que el diseño sonoro y la música fueron muy, muy emparentados, a veces uno terminaba primero que el otro y entonces se intercambiaba todo el tiempo información, una cosa particular del estilo de trabajo de ahora que les tendría que contar es que parte del equipo que somos, la película, nos acabamos de conocer hoy, o sea, nos conocemos por teléfono, por mail, o sea, estamos en contacto hace meses y, sin embargo, dos departamentos que han sido importantísimos en la unión y que ya ahora componen, parece que adecuado uno con el otro, se conocieron hoy, o Rodrigo también es parte recién integrada como al conocimiento de los demás. Entonces, bueno, pues nada, es las facilidades que permite ahora la tecnología de poder hacer una película desde Zacatecas, nosotros viajando por todos los estados y parte del equipo acá en México, pero todos conectados de internet y con las cosas en un espacio virtual donde estamos manejando los capítulos y las actualizaciones y todo para poder llevar a... puede terminar una película hecha en nueve meses, o sea, que esa es... la verdadera dificultad del proyecto era que hay que terminar en ocho meses y una semana. Y entonces trabajamos mucho a partir de cómo contar la historia de Zacatecas a partir de la imagen contemporánea, o sea, cómo a partir de aquí y ahora contamos en la ya entonces. La Orquesta Filagónica de Zacatecas es un grupo de muy reciente creación y pues aquí coincide que en el concepto de Iván de hacer esta película, este documental, le da un papel primordial a la orquesta porque no se ven actores que estén hablando, que estén contando cosas, todo lo cuenta la orquesta. Entonces para esto se seleccionó a Horacio Uribe, compositor, que ha realizado una partitura que se ha interpretado por la orquesta en vivo en la presentación del estreno. Y entonces ahora tenemos ya una obra compuesta especialmente para esa orquesta y también la oportunidad de que un joven director mexicano que ha sido cómplice de los logros de la orquesta será quien dirige esta partitura. El nuestro Rodrigo Macías, que aceptó participar tanto en la grabación como en el estreno. Bueno, con respecto al trabajo musical, en primer lugar pues ha sido muy importante el trabajo con Omar en cuanto al diseño sonoro porque tratamos de que no solamente haya una dramaturgia musical sino que los espacios que tienen su propia sonoridad estén integrados en el ecuaje que está usando la orquesta y a su vez la orquesta puede tener una implicación muy importante hacia el diseño sonoro. Pero el principal reto en este caso ha sido que es una partitura para ejecutarse en vivo, para hacerse en vivo, para realizarse en vivo. Cualquier error de sincronía que puede haber, pues, era mi culpa. Tiene que haber un margen de error para que de todas maneras funcione. Se han utilizado, el material es sumamente clínico, pues, hay muchos ritmos indígenas de la región que se han usado, entre ellos la música de Matachines que ha sido muy importante. De hecho, hay momentos en donde el diseño sonoro se está interpretando la música original de los Matachines y la orquesta está haciendo un juego sobre esa grabación. Entonces, uno de los objetivos es que suene como un toro integrado. Otro problema interesante es el grado de dificultad. Habían que ser muy prácticos y entonces la partitura tenía que ser lo suficientemente clara para que los músicos, en este caso es una orquesta de 80 músicos, aproximadamente, pues, pudieran montarla en un tiempo récord, digamos, dos, tres o cuatro o mucho desayos. Hola, soy Mar, estoy encargado del Departamento de los Unidos. Bueno, para el Departamento de los Unidos este proyecto ha sido muy, de muchas exigencias porque Iván era muy claro al comenzar el proyecto, nos vamos a iniciar como una película ordinaria, tienes que contar la historia de Zacatecas pero con todos los sonidos que están sucediendo en Zacatecas. Entonces, llegando a Zacatecas y empezaron a recopilar todos estos sonidos, fue un bombardeo. Zacatecas está lleno de elementos sonoros, desde el tren, desde el viento que es particularmente diferente a todos los vientos que se escuchaba en México, el gas, todos los sonidos. Entonces, Iván en este caso nos ha guiado perfectamente qué necesita en qué momento, qué emociones está necesitando para cierto punto climático. A mí me ha ayudado mucho, al igual que siento que con Horacio nos ha guiado perfectamente para lo que necesita, entonces Horacio y yo hemos hecho un equipo genial porque ya tenemos muy claro la línea que necesitamos. En momentos él toma la batuta como ya lo ha dicho y en otros momentos yo la tomo, pero ha sido un trabajo de equipo, al final del día me siento muy honrado de trabajar en este experimento que va más allá de cualquier documental porque aquí también se está tratando, Iván fue muy claro, no tienes que contar lo que estás viendo en la imagen porque me tienes que contar lo que sucedió en ese momento, me tienes que decir qué era sentirse en mí en ese momento, entonces ahí es cuando toma otras dimensiones con el sonido, la presentación en vivo también es otro reto porque tenemos que hacerlo en vivo junto con la orquesta, tenemos que disparar todos estos sonidos y tenemos que generar las mismas emociones que no están enlatadas como si fueran en el cine, sino aquí tenemos que ser parte de la orquesta, parte del narrador, parte de todo que va a estar sucediendo al mismo tiempo, entonces es un proyecto bastante interesante, un reto realmente. Gracias. Bueno, yo soy invitado por Iván y los motivos por los que me interesa participar son obviamente porque Iván siempre propone proyectos que a mí particularmente me entusiasman, en primer lugar por una plástica y una estética que ya conozco y por otro lado por un grado de dificultad que siempre plantean. Luego también de antemano sé que el equipo cretino al que se acompaña siempre promoverá y siempre realizará cuestiones artísticas interesantes. Y otro motivo es que yo tengo un nexo con Zacatecas bastante viejo, yo, mis primeras plazas que yo visitaba con obras de teatro de Zacatecas es una, sin duda, una de las ciudades, es una de las entidades donde la cultura en provincia o en el interior de la República parece que más pasa a un movimiento artístico que a mí siempre me ha dado la atención. Entonces, toda esta serie de motivos pues no hace más que estar participando con muchísima sociedad en este proyecto. Yo me llamo Rodrigo, soy la última pieza que se incrusta en el grupo, soy responsable de dirigir la orquesta en mi canción de Maestro Afonso. Quiero comentar que no tenía gusto como ya dijo Iván, tenía gusto de conocerlos y vamos a empezar ahora a interactuar en este muy breve el último escalón que es el, digamos, de la ejecución vivo, la parte, digamos, práctica ya de la ejecución de la partitura. Lo único que me puedo decir es que creo que nos ayudará mucho a mí para poder haber ya trabajado conocer relativamente bien a la orquesta porque la dirigí en dos o tres ocasiones. Y por otro lado haber ya dirigido música del maestro también me hace, aunque es una música distinta, creo conocer ya nosotros como personas nos conocemos y ya podemos hablar las cosas con franqueza. Pero creo que el reto principal será la de conciliar, mi responsabilidad será la de conciliar todos los factores que se han mencionado. La orquesta es una parte muy importante de este último proceso y entonces yo tendré que estar pendiente de las, no solo de las partituras sino sobre todo además de las las indicaciones que reciba para para la feliz como se dice conjunción de todos los elementos en tiempo real además. Nada más.